Hola, bienvenido a este micro dos minutos de provecho en el tráfico y hoy quería contarles algo que me acaba de pasar y me pasó dos veces en el día que es encontrarme con alguno de ustedes es decir, con personas que no conozco que ven mis videos y que me transmitieron una hermosa alegría hoy me pasó en el banco y le pido que quien haya sido que lo publique y que comente este video y me pasó en el shopping también un hombre que se me acercó y me dijo que les servían estos videos a los dos les agradecí porque les dije que me motivaban porque ellos me transmitieron me dijeron, no, no sabes que lindo como me motivan tus videos y yo les dije, no saben como me motivan que ustedes me digan esto y me ayudó a compartirles esta reflexión que tiene que ver con la motivación mutua con que cuando yo expreso lo que siento y no me lo guardo porque tranquilamente las dos personas podrían haberse seguido de largo y al no compartirme esto no me motivaban a mí a seguir haciendo estos videos entonces les agradecí y los invito a que podamos agradecer a todas las personas que nos motivan en la vida que nos ayudan que nos hacen la vida más simple que nos alegran la vida que no nos guardemos esos sentimientos esas emociones porque ellos nos están motivando a nosotros ellos nos están alegrando la vida ellos nos están ayudando y si nosotros les compartimos que esa ayuda nos sirve es muy probable que a ellos también los ayude me sale en la cabeza como si fuera una cadena de favores y los invito a que comenten este video si les sirvió para yo saber que le sirve a alguien y me motive a seguir haciéndolos que lo compartan y que no solo este video sino que piensen en cuántas personas hoy pasaron por su vida ayudándolos y ustedes no se lo transmitieron entonces los invito a que lo hagan a que se lo compartan a la persona que tienen al lado y le digan gracias por ayudarme gracias por acompañarme gracias por esa palabra gracias por esa escucha gracias por estar porque ese agradecimiento le va a ayudar a esa persona les mando un abrazo grande y espero que les haya servido este video si les sirvió pueden ver más de 40 videos que ya tengo parecidos para que los puedan compartir y les puedan servir otros videos más les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo dos minutos de provecho en el tráfico